Hola a todos, yo soy María y esto es María Esperen Books En el vídeo de hoy estoy muy emocionada porque vengo a hacer un blog de lectura de un único libro y es que voy a hacer un blog de Rey de Guerra y Sangre La verdad es que estoy muy emocionada, la verdad He dicho dos veces la verdad, o sea, para que se note que estoy un poco hasta nerviosa y todo Pero bueno, este libro me lo envió Montena para que lo lea Entonces pues yo aquí os voy a contar mis opiniones ya desde el principio Así que voy a empezar el libro, os voy a ir contando cosas además Tengo aquí cositas para marcarlo, de hecho ya lo he pensado y voy a marcarlo en rosita porque me apetece Y oye, que muy contenta la verdad, o sea, estoy muy contenta Tengo muchas ganas de leer este libro, tengo muchas ganas de ver mis opiniones, de ver todo lo que pasa Son 393 páginas, o sea que guay Y hay una cosa que quiero comentar, ¿vale? Y es las advertencias, ¿vale? O sea, ya desde el principio te sale y la advertencia que pone al principio es Este libro contiene escenas violentas y contenido sexual explícito Además de relaciones de poder y dominio Entonces a mí eso me da igual, me mola, todo genial Pero yo os aviso por si acaso Y juraría que al final en la nota de la autora también ponía algo así Ah bueno, lo que estoy viendo más que nada es que ponen pues cosas de su inspiración Porque al final este libro también se basa en la historia de Drácula Todo el tema de Vlad el Embalador y todo eso Que por cierto la historia de Vlad el Embalador yo me la escuché en un podcast hace varios años Además me acuerdo que estaba con mi hermano Que estábamos escuchando en el coche o algo así Y la verdad es que la historia es muy brutal Entonces no me creo que hayan puesto la historia tan brutal como es La del Vlad el Embalador Que es en la que se basa la historia de Drácula Pero tiene buena pinta Entonces pues yo lo voy a empezar Vale y pues os iré contando mis opiniones Mi idea es este vídeo publicarlo pues para el 17 o 18 de noviembre Más o menos Entonces pues bueno Yo creo que me va a dar tiempo hacerlo Yo creo que voy a hacerlo con calma Ya sabéis que estoy bajando mi ritmo de lecturas Pero este libro aparte de que tiene una letra grandecita y demás No es un libro muy largo Y es un libro que tengo muchas ganas de leer O sea De hecho en su momento me compré King of Battle and Blood O sea el libro en inglés Pero lo compré por Amazon y me llegó súper mal O sea me llegó con unas páginas medio rotas La parte de atrás venía súper doblada Entonces dije mira lo voy a devolver Porque es que una cosa es que a mi no me importe que los libros estén mal Y otra es que me venga el libro destrozado Entonces lo devolví y dije bueno ya lo compraré más adelante Y apareció esto Y yo lo solicité Me dijeron que sí Salté en mitad del autobús Porque hay veces que estaba en un autobús urbano Y yo pues salté de la emoción de ¡Ay qué fuerte! Y aquí está Entonces pues como me lo mandaron en septiembre Y estamos en noviembre Es hora de ponerme a leer este libro Así que vamos a ello Qué bien ¡Gracias! 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 Y ya está grabando cuando vaya con el libro casi al final Y pues no me apetece Entonces os cuento cositas de Rey de Guerra y Sangre ¿Vale? ¿Qué pasa con Rey de Guerra y Sangre? Yo no me esperaba que fueras un libro tan guarro O sea las cosas como son ¿Vale? O sea llevo 166 páginas Y no exagero si en las primeras 50 ya había escenas ¿Vale? O sea un poco too much Es un poquito como las llamas plateadas ¿Vale? Para que os pongáis un poquito en situación Pero no es tan mala historia O sea tenemos a una chica que es la princesa de Lara creo que era Sí es la princesa de Lara Y entonces de repente Llega un señor Que es un Rey de Sangre Que lo llaman Que realmente es un vampiro Es como el Rey de los Vampiros y tal Y le dicen Bueno pues que sepas que este señor El que tú detestas tanto Pues porque los vampiros están como atacando a tu gente Y pues ¿Cómo decirlo? Como que los están masacrando Básicamente ¿Vale? Pues vamos a intentar hacer como un pacto de paz Y pues tu padre Que te quiere mucho El Rey de Lara Pues te va a entregar Al Rey de los Vampiros Para Intentar formar una alianza ¿Vale? Básicamente entonces esta chica Que es una princesa Que básicamente hacía lo que le salía de la punta del pie Pues se tiene que ir Con el Rey de los Vampiros A Rebeca Me parece que es Es muy gracioso porque Los sitios son Lara Córdoba con V Y Rebeca Con V Y dos K Que como O sea son nombres españoles Pero siempre con un twist Pero bueno el caso Es ese ¿Vale? Que la van a entregar como moneda de cambio Para Yo busco la paz Entonces te doy a mi hija ¿Qué pasa? Que la gente Se esperaba que ella Pues matase al Rey de los Vampiros Y como ella pues tiene dos dedos de frente Y no va a matar al Rey de los Vampiros A la primera de cambio Porque Hola Estamos intentando crear una alianza Para que no haya masacres Pues todo el mundo la odia ahora Y así vamos Básicamente ¿Os parece una buena premisa? Porque a mi si la verdad O sea A ver si es un libro Guarrindonguis Es un libro con escenas muy spicy Y todo lo que vosotros queráis Pero está muy entretenido O sea A ver Yo si que es cierto que En las primeras 20 páginas De repente digo ¿Te puedes ser más guarro? Bueno 20 no Pero los 50 sí O sea Yo creo que en las primeras 50 páginas Ya estaba en plan Dios mío Esto va a ser una corte de llamas plateadas 2.0 Pero en vez de gris y naranja Blanco y rojo O rosa ¿Vale? O sea Pero está entretenido La chica me cae bastante mejor que Feire No me cae bastante mejor que Nesta Pero es que Nesta me gustó bastante Una cosa como son Sí que tiene un puntito muy parecido a Nesta En sentido de Muy orgullosa Muy directa Se enfada con facilidad Ese tipo de cosas ¿Vale? O sea es muy así también Y hay una cosa que no termino de entender Que probablemente sea algo típico Que pasa en todos estos libros Que Ya desde el primer momento en el que se ven La atracción es súper hiper mega fascinante O sea Literal No os estoy haciendo ningún spoiler Porque es que En las primeras páginas Ya hay un encuentro Y tú ya dices Vale Está claro Que estos dos son los que se van a juntar Y aquí va a pasar algo muy tocho Sí Pero bueno Así voy La verdad es que está entretenido Cositas que os voy a contar Voy a aprovechar Para meter aquí también un poquito de clip Y os voy a contar cosas de este fin de semana Y es que He estado en Barcelona Y he ido a ver a J. Christoph Me ha firmado libros Y creo que Es un hito muy grande En este libro que está Tan 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 Marcado Pues Encima tener La maravillosa suerte De tener La firma de J. Christoph O sea Este fue una de mis mejores lecturas del 2022 Este fue una de mis mejores lecturas Por no decir la mejor lectura Del 2021 Y es que O sea Es muy fuerte Todo esto fue porque fui al Festival 42 En Barcelona Aprovechamos el fin de semana Para pasar allí Pues Unos días Hacer cositas Tanto para mi novia Y para mi es como Yo feliz La verdad Entonces pues Estoy muy contenta La verdad es que No os voy a mentir O sea Estoy muy contenta Puedo hablar con él De hecho Una amiga me agravó Fue como Mi momento O sea Me dice Me dice mi novio Oye Tú ya no me miras así Tú solo miras así A J. Christoph No quiero pensar Cómo será cuando veas A Brandon Sanderson Y yo Pues lo acabas de ver Solo que En vez de ser un señor enorme Con perilla Pues será Un señor rechonchete Con cara de adorable Y me darán ganas De abrazarlo Durante toda mi vida Y ya está Pero bueno La verdad que muy contenta Yo ahora Sí que A ver Vuelvo Para decirlo Un poco a la normalidad Que tampoco es que haya sido Algo súper fuera de lugar O sea Han sido tres días Tampoco Vamos a volvernos locos Pero sí que tengo intención De este jueves Hacer la reseña De este libro Bueno la reseña O subir este blog Más bien Entonces Pues las 230 páginas Que me quedan Pues me las quiero leer De aquí al martes Hoy es domingo Entonces yo creo que me da tiempo Porque si hay unas 100 páginas Al día Me veo bien Entonces Pues vamos a ver Qué tal Porque es que si son Mi idea es el jueves Subir el blog de esto O sea Este blog Estoy grabando un domingo O sea que La idea era Habérmelo terminado Hoy Pero es que O sea Esta fin de semana Ha sido bastante Agotador Ha sido de muchas emociones O sea Yo todavía no me creo Esto O sea Es que Os prometo que todavía No me lo creo O sea es que Yigristas es uno de mis autores favoritos Entonces Wow Es que estoy como cuando Conocí a Miriam Igual Igual Increíble 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 Amigos Lo mejor que me ha pasado en la vida Casi Entonces básicamente eso Después de este inciso Voy a seguir leyendo este libro Voy a intentar grabar clips Por esto de intentar hacer las cosas Un poquito más Aesthetic Ya sabéis que yo Aesthetic Tengo nada O sea Lo mismo que de rubia La intención A ver La intención no Bueno Es que realmente no sé cómo decirlo Porque Soy rubia falsa Pero soy rubia Entonces soy estetic falsa Soy una estetic falsa En fin Dejo de desvariar Porque ya pues Es un poquito tarde Y me voy a poner a leer Vale amigos Me voy a poner a leer Y voy a ir contando cositas Y ya está Nada más Lo bueno es que este pijama Es maravilloso Y parece que estoy vestida Como si estuviera Saliendo por ahí Así que Agradecemos Los pijamas Pijamas normales Y no todos estos Pijamas de borrerito Y de color hinchis Que llevo habitualmente Porque así pues Parece que estoy un poquito Más decente A pesar de estos pelos de loma Porque si hijos La humedad También le acepta Los pelos rizados Y ya está Y ya está Pijamas de borrIM me quedan un poquito más de 100 páginas o sea no sé si lo estáis viendo ya me queda muy poquito y la verdad es que me está gustando o sea a ver es un libro que de primeras es un libro muy guarro o sea es un libro muy spicy vamos a llamarlo así entonces pues hombre partiendo de que la base de este libro básicamente es que cada 2x3 hay escenas un poco solidas de tono que luego se entremezclan con cosas de la trama pues bueno entonces yo ahora que ya estoy como muy metida en estoy leyendo esto a sabiendo desde que realmente esto es un libro para adultos pues bueno me estoy entreteniendo mucho o sea me gusta mucho que poco a poco te van contando toda la trama te van dejando entrever por así decirlo que aquí hay mucho más que un un vampiro y una humana que tienen que casarse por conveniencia y ya está o sea te hablan mucho más de toda la trama de detrás de como el rey vampiro llego a ser el rey vampiro de toda la trama política que hay detrás y eso está guay y eso me interesa mucho entonces pues estoy contenta o sea la verdad es que me mola lo que estoy leyendo o sea no es el libro de mi vida yo sé que no va a ser mi libro favorito del mundo pero estoy entretenida o sea yo este libro si os ha gustado si os ha gustado una corte de llamas plateadas este libro os va a gustar vale sobre todo si os ha gustado una corte de llamas plateadas pero vamos que está muy bien está muy interesante y yo la verdad es que estoy medida en la historia o sea ahora mismo estoy puedo decir que estoy enganchada de este libro o sea dicho hoy es martes y yo creo que mañana no me llego a ver es lo que os digo o sea me quedan un poquito más de 100 páginas entonces ahora mismo estoy enganchada a la trama estoy enganchada para saber qué es lo que pasa porque empieza a haber como revueltas entre unos y otros empieza a haber como un alzamiento un poco rebelde por así decirlo o sea que meten cosas más políticas entonces es algo que me mola así que básicamente es eso o sea es mi pequeña actualización de apenas dos o tres minutos pero me está gustando o sea si tenéis dudas de coger este libro porque no sabéis que os vais a encontrar o si va a ser un libro como más de sexo por sexo no vale o sea yo os lo recomiendo mucho y voy a seguir leyendo y ya os contaré que tal probablemente ya la actualización sea al final que tal no 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 Me lo he terminado O sea, la verdad es que está un lío Está bien O sea, no sé A ver, hay un exceso De escenas de Spicy O sea, creo Y estoy bastante segura de que no me equivoco Que hay más escenas de Spicy aquí Que en una corte de llamas plateadas O sea, cero dudas Pero quitando eso Está bastante bien O sea Está guay O sea, es que Es una cosa que me ha extrañado Porque por lo general cuando hay muchas escenas de Spicy La trama de fantasía Por así decirlo, se pierde Pero aquí es que Te explica muy bien el mundo Te explica muy bien la historia O sea Ya de por sí Este libro tiene una trama Bastante compleja En cuanto al tema de política Por así decirlo Porque claro, te empieza a explicar Pues hay un reino aquí Donde el padre de Isolde es rey Luego resulta que también está el rey de los vampiros Que es rey en otro sitio Entonces Empiezan a hacer como una alianza Para ver si así pues El rey de los vampiros protege al rey de Lara Que es el padre de Isolde Y te empiezan a contar Todas estas cosas de Pues la madre de Isolde Por ejemplo Era de este país Al que le pasa esta cosa Luego está este otro Que es país colindante Te empiezan a contar un montón de historia Y te la he contado súper bien Y la verdad es que me tiene muy intrigada Todo el tema que hay aquí Porque se habla de brujas Se habla de magia Se habla de una niebla Que ataca a los pueblos No sé Es que está muy chulo O sea Estoy sorprendida Porque claro Yo empecé aquí Y a las 50 páginas Ya tenía como 3 o 4 escenas Un poco más subidas de tono Y yo digo Bueno Ya veréis que este libro A mí no me va a gustar Pero es que de repente Empiezan a ampliar un montón el mundo Y yo me quedo como Tío Tengo muchas ganas de saber qué pasa O sea A ver Las escenas de sexo a mí Llegó un punto que ya era como Me las salto Porque a ver Una está bien Dos está guay Pero es que O sea Literalmente la chica No puede pasar una noche Sin echar un casquete Entonces es como Me sobra O sea Me sobra que todas las noches Me estés contando Cómo te acuestas con alguien O cómo te masturbas O lo que sea O sea es como No Pero la trama de fantasía Está muy guay O sea Tengo muchas ganas del segundo libro El tercero creo que sale El año que viene en inglés No sé si seguirán trayéndolas Aquí a España Me imagino que sí Porque es de Montana Y Montana suele Suele Cumplir Entonces pues Oye Que yo estoy muy contenta La verdad O sea No me esperaba No me esperaba Que me fuera a gustar tanto Este libro A ver No os voy a mentir Las primeras Cien Ciento y algo páginas Me costó un poco Porque No te estaba contando mucho De todo el tema De todo el tema Del trasfondo De la historia No estaba avanzando Mucho más allá Del tema de Se tienen que casar Por compromiso Pero una vez Que ya te empiezan a meter Más cosas De comportamiento De los vampiros Que hacen los vampiros Con estos Luego la magia Que hay no sé dónde Los distintos monstruos Que pues están por ahí Pululando Y que atacan Y que tal Perdón Está guay Está muy chulo Entonces pues Yo personalmente Os lo recomiendo No es una lectura ligera Es una lectura que Llegado a un punto Te engancha tanto Que no puedes parar Y es muy entretenida Evidentemente Esto Si tienes menos de 18 años Yo no lo recomiendo Porque se pasa O sea Esto entra en Adulto Para mí Esto entra en adulto No sé si esto está Catalogado Como tal O no Pero Yo sí que Os advierto Que aquí ya lo pone Y que Te avisa Y eso está muy guay Que te avise De lo que te vas a encontrar En este libro Entonces fuera de eso Muy contenta Me ha gustado un montón Y Y no tengo mucho más que decir Que si os interesa Este libro Que lo leáis Porque está muy chulo O sea De verdad Sorprendentemente Está muy chulo Porque Todo el mundo habla De que es Demasiado explícito Que te hablan De un montón de cosas De sexo Que tal que cual Pero nadie habla De lo importante Que es la trama Que hay detrás Y es que es A ver Evidentemente a mí es lo que más me ha gustado Porque no soy muy dada Al románta Así súper explícito Pero ya os digo Que este Muy chulo Así que nada Ya terminamos con el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De vez en cuando Pues me gusta hacer vídeos específicos de libros Y este Específicamente este Lo quería hacer Pues porque me mando del libro Y pues quería agradecerlo De esta manera Pero eso Que Muchísimas gracias A Montana Y a Penguin Por mandar mi libro Muchísimas gracias A todos los que me veis Porque gracias a vosotros Este libro me ha salido gratis Es decir Me lo han enviado Para que haga un vídeo Y nada Espero que os haya gustado Y que nos vemos El domingo En un próximo vídeo Adiós